Bueno, buenas, buenas, saludos, les habla Oscar Serrano Ok, bueno, este es mi nuevo video Voy a hablarles un poco más de Lo que es los billetes Que son los de serie repetir Como los que tengo aquí Que es la serie se repite Algunos coleccionistas Los, bueno, los compran muy caros Bueno, cada quien para su gusto Pueden ver aquí, por lo menos voy a mostrar Algunos que tengo por aquí Yo tengo unos 50 El de 20 El de 10 El de 1 aquí Bueno, ahorita les voy a mostrar Algunas series Una serie muy interesante Que algunos coleccionistas lo buscan también Está el trade Dicen, pueden ver la serie 30, 56 30, 56, son series repetir Este es el billete de 50 que tengo aquí Vamos a ver por acá También tengo el billete de 20 dólares Que es el 55 55, 55, 48, 48 Y por aquí tengo el de 10 Que es 75, 86 75, 86 Y por último tengo aquí el 08, 18, 08, 18 Son series repetir Que ya, serie repetir es que la misma serie Se repite Por ejemplo aquí 75, 86 75, 86 Son series repetir es que son series repetitivas Algunos coleccionistas los buscan muy ansiosamente Algunos los compran muy caro Bueno En esta perfecta Algunos también Como este de 50 Esta está en perfectas condiciones Como el estimado del valor de este billete Estaría valiendo Alrededor de unos Contando con el precio del billete regular Albarcón 50 dólares Más Más lo que vale Por lo que es la serie Estaría valorado como unos 80 dólares Por lo menos Ya sería el valor Estimado de este billete Igual Bueno Cada quien Colecciona lo que le guste Esto es un poco Lo que estoy mostrando Para que tengan en cuenta las series Solo estoy mostrando Algunas series De lo que usted también Tal vez puede tener en sus manos Y no saber No saber lo que tiene Están series coleccionables También Son series coleccionables Son repetir Son series que repiten las series Así que ya saben ya Si alguien tiene algún billete de estos Pues puede guardarlo en algún álbum Pueden ver Yo tengo aquí mi álbum Tengo muchos billetes Por mostrar Pero bueno Están los que tenía por mostrar hoy En este pequeño video Espero les haya gustado el video Suscríbanse Denle like Compartan Pueden comentar Sin ningún compromiso Saludos Nos vemos en el próximo video ¡Gracias!